Esta es una escena de Descartes 1. Acudimos a grabarla en vídeo, ya que necesitaríamos Java para poder observarla. La presencia, como podemos observar, es análoga a cualquier escena actual. Aparecen botones, como este de ayuda, inicio, aparecen controles numéricos, que pueden incrementar su valor o decrementarlo, y aparecen también objetos gráficos, como una circunferencia, un polígono y un segmento. La edición es la que sí es diferente con lo que usualmente ya estamos acostumbrados. Es una edición interactiva a través del botón Confi, y se abre una ventana de edición, pero una ventana de edición donde podemos observar el código, el código, y cada uno de los parámetros admisibles. Pero esa edición lo que requiere es la introducción, la selección a partir de este menú, y requiere la introducción de una codificación acorde y precisa con cada uno de los parámetros del objeto. En este caso, pues tenemos, al seleccionar los colores, pues el fondo, red, blanco, etc. Si cambiáramos blanco, por ejemplo, con naranja, y le damos a probar, vemos cómo ha cambiado el color del fondo. Es una edición interactiva, pero a base de conocer la codificación, cómo se codifican cada uno de los parámetros de estos objetos. En concreto, tenemos para curvas, tenemos aquí definido lo que sería la ecuación paramétrica de esa curva, cómo varía el parámetro, el intervalo de variación, el que es visible, y qué sería en color verde. Un buen recuerdo de los inicios de Descartes, donde ya se apuntaba, bueno, ya más que apuntar, era una herramienta muy buena, y ha ido mejorando sucesivamente a lo largo del tiempo, introduciendo más cuestiones. Pero la funcionalidad, la operatividad, es análoga a la actual.